En medio de las dificultades producto de la pandemia, el Club La Academia de Taekwondo ha venido continuando con los entrenamientos con niños y jóvenes de la ciudad. ¿Cómo fue el trabajo de nosotros en esta pandemia? Durante los primeros meses de cuarentena estuvimos trabajando de forma virtual. A medida que se fueron dejando trabajar de forma presencial, empezamos a trabajar de forma presencial. A partir del mes de octubre ya iniciamos nuestras clases, de pronto no como club deportivo sino como gimnasio funcional. Es un número importante de jóvenes los que se dan cita para buscar su mejor nivel y representar con la Academia de Barranca Bermeja en torneos nacionales. Estamos entrenando con alrededor de 80 deportistas en este momento. En cuanto a niños, jóvenes y adultos, estamos abriendo diferentes campos de entrenamiento. No solamente estamos trabajando taekwondo, también estamos ampliando con boxeo. Vamos a abrir un programa de defensa personal close combat. En la Academia han salido taekwondistas que han estado en un importante torneo nacional. Es por eso que su técnico Wilmer García espera que los taekwondistas tengan su mejor nivel muy pronto. Continuamos trabajando de forma virtual en eventos municipales, nacionales e internacionales. Logramos sacar campeones a varios deportistas en las modalidades de punce y habilidades. Los niños y jóvenes que quieran hacer parte de la Academia es muy sencillo. Deben hacer una prediscripción para iniciar las clases. Nosotros ahorita estamos entregando una clase de cortesía. Deben agendarla, puede ser por vía telefónica, el 316-694-6212. El taekwondo es una de las disciplinas que podría aportar desde Barranca Bermeja un buen número de pegadores para la Selección Santander de Juegos Nacionales en el 2023.